Hidalgo Noticias MX presenta Presidente, ¿por qué no se ha vendido el avión presidencial? ¿Es muy alto el costo? Es un proceso. Ahora hasta nuestros adversarios están al tanto de cómo va lo de la venta del avión presidencial. Me imagino que quisieran que no se vendiera. No es un asunto fácil, se requiere cumplir con una serie de procedimientos legales, tiene que haber transparencia. Nosotros no podemos hacer lo mismo que hicieron las autoridades pasadas, de que nadie sabía, no se informó. De repente gana la elección el presidente Peña Nieto y en ese periodo el presidente en funciones Entonces, Calderón decide comprar el avión presidencial, que es lujosísimo, faraónico. Es como un regalo, como una ofrenda al presidente electo, porque es el presidente Calderón el que deja comprado el avión. Luego, pues le echan la culpa al presidente Peña. Pero la historia es esa. El que compra el avión es el presidente Calderón. Claro que el presidente Peña debió cancelar esa operación. No lo hizo y se compró ese avión carísimo, lujosísimo. Y nosotros decidimos venderlo porque es un insulto al pueblo de México utilizar ese avión. Habiendo tanta pobreza. Esto sirve para caracterizar cómo actuaban los gobiernos en los tiempos del neoliberalismo. No les importaba el pueblo, era una élite desprendida completamente de la realidad. Le evitaban. Entonces, se decide venderlo, hay que llevarlo a Estados Unidos, hay que pedir permiso, hacer todos los trámites con los fabricantes. Entonces, se le solicitó a la ONU que nos acompañara en el proceso de venta. Lo están haciendo. Se hizo una licitación. Intervinieron, intervinieron empresas. Al final, hay ya una empresa interesada en la adquisición. Esto requirió de elaborar avalúos. Está en el proceso de revisión del funcionamiento del avión porque no se puede vender algo que no esté en buen estado. Interviene la Secretaría de la Defensa en el arreglo del avión, en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento. Y hay plazos. Hasta ahora existe un comprador. No puedo hablar más porque todavía no se cierra el acuerdo y es un procedimiento legal. En el caso de que al final no se haga la operación, de todas maneras, va a seguir en venta. No sabemos todavía, es un proceso, nos pide la ONU que no se dé información. Ya ellos tienen en sus manos el proceso de venta con las reglas establecidas. Y no sólo se va a vender ese avión, se van a vender 73 aeronaves y empezó también el proceso. Son aviones, son helicópteros. Entonces, les recuerdo y conste que porque me lo están preguntando, que luego se enojan conmigo los adversarios. Pero ni modo que yo no conteste, ¿no? También se enojarían conmigo, dirían, no da información. Pero como me están preguntando, pues les tengo que decir que en el sexenio pasado, además de ese avión, se compraron seis aviones, jets modernos. Cada uno costó alrededor de mil millones de pesos. Entonces, estamos hablando de aviones para el servicio de altos funcionarios públicos. Y también en el sexenio pasado, se compraron seis nuevos helicópteros, igual con un costo estimado de mil millones de pesos por helicóptero. También para el servicio de altos funcionarios públicos. Y les voy a dar otro dato. En dos sexenios, en los dos pasados sexenios, se compraron cien mil millones de pesos en aviones y en helicópteros. Ojalá y ahora quienes están interesados en que se vende el avión o que no se venda, pues tengan más elementos y se informe mejor a los ciudadanos. Pero eso es lo que puedo decir. Ojalá y pronto ya podamos informar que se vendió ese avión. Ese día vamos a pasar aquí el video que se tiene sobre cómo era ese avión. Había la opinión de que se quedara el avión más tiempo para que lo visitara la gente. Pero yo tomé la decisión de que iniciáramos pronto el proceso de venta. Porque si así, iniciándolo a tiempo, nos ha llevado varios meses, imagínense si se demora más. Una máquina de estas, un avión de estos, requiere de mucho mantenimiento y también no se puede tener sin uso. Y queremos ya terminar con este capítulo.